En este vídeo vamos a comentar cinco demostraciones en LEAN de la siguiente propiedad. La imagen de la unión de dos conjuntos es la unión de las imágenes. Es decir, que si tenemos una función f del tipo x en el tipo y, y a 1 y a 2 son conjuntos cuyos elementos son del tipo de x, entonces la imagen, lo de las dos comillas de la imagen, la imagen de la unión de a 1 y a 2 mediante f es igual a la unión de la imagen de a 1 mediante f con la imagen de a 2 mediante f. Bueno, empezamos importando la librería de conjuntos, abrimos el espacio de nombre de conjuntos y el espacio de nombre de funciones y declaramos las variables x y de tipo, son implícitas, por eso va entre llaves, f una función de x y en y, y a 1 y a 2 variables sobre conjuntos cuyos elementos son del tipo x. Bien, aquí estoy usando la notación f doble tilde a 1 y vamos a ver lo que significa. Primero vamos a empezar con el significado de la imagen. ¿Qué significa la imagen de a 1 mediante f? Bueno, veis aquí, lo veis como un lambda término, pero al fin de cuentas esto lo que viene a decir es el conjunto de los b en y, porque va a coger un elemento b y y tiene que comprobar si existe un elemento a en x, de tipo x, tal que a pertenece a 1 y la imagen de a, f. En fin, con una notación más familiar lo tenéis aquí. La imagen que el conjunto de los b, tal es que existe un a, tal que a pertenece a s y f de a es igual a b. Esa es la imagen del conjunto s. Bien, pero ya veis que cuando le digo que me lo, que lo enseñe reduciendo, bueno, pues me lo enseña como un lambda término. Y el mismo lambda término es f doble tilde a 1. f doble tilde a 1, bueno, pues es la imagen del conjunto a 1 mediante f. Bueno, pues vamos a ver la primera demostración y lo vamos a hacer la demostración usando táctica. Veamos, tenemos que demostrar la conclusión que dos conjuntos son iguales. Entonces, utilizamos la táctica de extensionalidad usando i como elemento y lo que tenemos que demostrar es que para todo i, es un i, i pertenece a la imagen de la unión, es equivalente, es decir, que i pertenece a la unión de las imágenes. Bueno, como esto es una doble implicación, vamos a usar la táctica de dividir, es decir, habrá que demostrar que la izquierda implica la derecha y que la derecha implica la izquierda. Dividimos y ya tenemos los dos ejércitos. La primera demostración, esta la voy a hacer muy detallada, con pasos muy cortos y después la segunda, pues veré cómo esos pasos se pueden agrupar. Bueno, aquí lo que tengo que demostrar es una implicación. Vamos a usar la introducción de la implicación. Vamos a suponer la parte izquierda, que eso es lo que le voy a llamar a h, y habrá que demostrar la parte derecha. Con el intro, esto es lo que estamos suponiendo y esto es lo que hay que demostrar. Ahora, h es que i pertenece a la imagen. La imagen es, si i pertenece a la imagen, pues entonces tiene que haber un x de a1 unión a 2, tal que la imagen de x es i. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Utilizando la táctica de casos sobre x. Es decir, tiene que haber un x que cumple esta condición, que x pertenece a 1 y que la imagen de x es i. Ahora, hx es una conjunción. Bueno, pues también la podemos dividir, porque usando eso, pues la podemos dividir en 2. que x pertenece a la unión, es lo que vamos a llamar x a 1 y a 2, y que f de x es igual a i. Mirad que el hx desaparece y ahora tenemos las hipótesis. x a 1 y a 2, que x pertenece a la unión, y que f de x es igual a i. Bien, que x pertenece a una unión o unión a 2, si usamos casos, pues nos va a dividir dos casos, o pertenece a la 1 o pertenece a la 2. Al primer caso le vamos a llamar a 1, x a 1, y al segundo x a 2. Mirad que este objetivo me lo va a dividir en 2. El x a 1 o a 2 va a desaparecer, y en el primer caso es suponer que x pertenece a 1 o suponer que x pertenece a 2. Tenemos dos objetivos. Bueno, pues entonces vamos a hacer primer caso para el primero y el segundo, y segunda demostración para el segundo. Bien, tengo que demostrar que o que pertenece a la unión de la imagen de a 1 y la imagen de a 2. Bueno, en el primer caso, como sé que aquí pertenece a 1, pues voy a usar la parte izquierda. Lo que voy a hacer es demostrar, ya estoy aquí, voy a demostrar que x pertenece a 1. Si digo que use la táctica de la izquierda, bueno, para demostrar que está en la unión, basta demostrar que pertenece al de la izquierda. Bien, ahora, y pertenece a la imagen de a 1. Para que pertenezca, pues tiene que haber un elemento de a 1. Tiene que existir un elemento de a 1 cuya imagen por f se hay. Bien, eso es un existencial. No lo voy a poner, en fin, lo podría haber hecho. Pero, lo pongo para que lo veáis, si le digo que simplifique. ¿Veis? Pues tiene que existir un x de a 1, pero en fin. No es necesario simplificar. Pero, mirad que, aunque no lo ponga, por debajo lo que tengo que demostrar es un existencial. Y para demostrar un existencial, tengo que coger un elemento y demostrar que cumple la condición. ¿Qué elemento voy a coger? El x. Entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Lo que tengo que demostrar es que x pertenece a 1 y que f de x igual a y. Eso es una conjunción. La parte izquierda es la hipótesis x a 1, que ya lo tengo. Y la parte derecha, de lo que tengo que demostrar, f de x igual a y es f de x y. Bueno, pues entonces, con eso ya lo tengo demostrado. Bien, en el segundo caso, lo que estamos suponiendo es que x pertenece a 2. Entonces, ahora, en lugar de demostrar la unión de la parte derecha, lo que voy a demostrar es que pertenece a la imagen de a 2. Entonces, cojo la parte derecha y lo que tengo que demostrar es que pertenece. ¿Y quién va a ser? Otra vez x. Uso x y lo que tengo que demostrar es que pertenece a 2. x pertenece a 2 y que es la imagen de x. Bueno, que pertenece a 2 es la x a 2. Ya lo tengo. Y que f de x igual a y es lo que hemos llamado fx. La hipótesis fx. Bueno, pues ya hemos demostrado la primera implicación. Ya está. Y ahora tenemos que demostrar la otra implicación. Bueno, como una implicación, vamos a introducir la hipótesis. Le vamos a poner una etiqueta h y lo que tengo que demostrar es que y pertenece. Que y pertenezca a la unión. Pues esto me va a dar dos casos. O bien pertenece a la imagen de a 1 o pertenece a la imagen de a 2. Esos son casos sobre h. Bueno, al primero es que y pertenece, en el primer caso, a la imagen de a 1. Segundo caso que pertenece a la imagen de a 2. Si pertenece a la imagen de a 1, entonces, ¿qué significa que pertenece a la imagen? Pues que hay un x cuya imagen por f va a ser y. Bueno, hay un x de a 1 cuya imagen es e. Esta conjunción la podemos dividir en dos casos sobre h1 y los casos van a ser x a 1 f de x igual a y. Bueno, y tengo que demostrar que pertenece. Pues cojo otra vez x y tengo que demostrar que x pertenece a la unión y que f de x es igual a y. Como es una conjunción, se divide. Hay que demostrar que x pertenece a la unión y que f de x es igual a y. En el primer caso, que x pertenece a la unión, bueno, pues esto, como x sé que pertenece a 1, pues ya está. Entonces, con la izquierda, si digo que usa la izquierda, tengo que demostrar que x pertenece a 1, pero eso es exactamente a 1. Y en el segundo, lo que tengo que demostrar que f de x es igual a y, pero eso es la hipótesis f de x. Bueno, y el segundo caso es prácticamente igual. No me voy a parar al detenerlo. Ahí tenéis la demostración, sin más. Esto ya digo que es una demostración muy detallada y he estado usando intro, caso, para ir descomponiendo. Todo esto se puede acortar. ¿Por qué? Porque en lugar de usar, mira, aquí, en lugar de usar, vamos a dividir esto en dos para que se vea lo que voy a agrupar. Ahora, en lugar de introducir h, después h partirlo con hx, el hx con a1 y el a1 en a2, bueno, pues todo eso lo puedo hacer usando patrones. Y digo, voy a hacerlo con el intro recursivo, va a introducir x, x o pertenece a 1 o pertenece a 2 y f de x igual a y. Mirad, todo esto, todo esto, lo voy a poner ahora, control x, 3, con todo esto que he conseguido. Con todo esto, lo que he conseguido, x a 1 o x a 2, eso que me va a dar, que x o pertenece a 1 o x pertenece a 2. x es un elemento, por supuesto, de x y que f de x es igual a y. Bueno, pues ya lo tengo de compuesto. Y ahora, esto ya me da los dos casos. Para demostrar el primero, yo lo que voy a demostrar, tengo que demostrar que y pertenece a la unión. Voy a demostrar el de la izquierda. Bueno, eso es con la regla O. Y para demostrar que pertenece al de la izquierda, que tengo que escoger un x, que x pertenece a 1 y que f de x es igual a y. Bueno, pues ya está. Y lo mismo para el caso de la derecha. Y el otro, bueno, pues el otro patrón es exactamente lo mismo. Aquí, ¿qué es lo que tengo? Pues lo que tengo es que o bien, como x pertenece a la unión, o bien, por eso es el O, esta barrera de aquí. Pero cuando, en el primer caso, y pertenece a la imagen de f de a uno. Entonces, si y pertenece a la imagen de f a uno, ¿qué tengo? Pues que hay un x, que el x pertenece a uno y que f de x igual a y. En el otro, que tengo el x, que el x pertenece a dos y que f de x es igual a y. Mirad que yo ya tengo los dos casos. Y en los dos, bueno, pues la demostración es prácticamente como la que hicimos anteriormente. Bueno, ya veis que la segunda demostración, como he usado los patrones, bueno, pues es bastante más corta que la primera, aunque la idea de la demostración es exactamente lo mismo. La tercera, lo voy a hacer por una demostración declarativa. Entonces le digo, lo voy a hacer por extensionalidad y supongo, vamos a ver, control c, control g, supongo por extensionalidad, ya tendría que demostrar esto, bueno, pues supongo un i y lo que tengo que demostrar es la equivalencia y lo voy a hacer por introducción del if. Por la introducción del if, primero una implicación, vamos a suponer la parte izquierda, supongo que i pertenece a la imagen de la unión. Pero si i pertenece a la imagen de la unión, entonces existe un elemento en la unión cuya imagen es ese. Bueno, pues eso es lo que voy a hacer. Bueno, pues ese elemento que existe lo voy a llamar x y h1, lo mismo que antes. El h1, x pertenece a la unión y f de x. Si x pertenece a la unión, la parte derecha izquierda de esta conjunción, ¿qué me dice? Que x pertenece a una unión y eso es lo que le he llamado x a 1 a unión. Por otro lado, por la parte derecha, ¿qué es lo que tengo? Pues que f de x, si me quedo con la derecha, f de x igual a i. Y eso es lo que he llamado f de x. Bueno, y ahora, como x a 1 es una unión, es lo mismo una unión, es lo mismo que una disyunción, si elimino, ¿qué me va a salir? Dos casos. O x pertenece a 1, que sería el primer caso. En el primer caso, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, supongo que x pertenece a 1 y entonces lo tengo aquí, ya x pertenece a 1. ¿Y cómo lo voy a hacer? Por introducción de la d, por introducción en la disyunción, pero en la introducción en la izquierda, que y pertenece a la imagen de a 1. ¿Por qué? Por el elemento x, x pertenece a 1 y f de x igual a i. Y lo mismo el otro. La otra implicación, a ver, ¿ahora qué tengo? Ahora lo que tengo es que x pertenece, la hipótesis, y pertenece a la unión de la imagen de a 1 y a 2. Bueno, pero si pertenece a la unión, tenemos que hacer otra vez eliminación y otra vez, bueno, pues lo vamos haciendo exactamente como antes y no hay mayor dificultad, es otro heroísmo, es decir, eliminación del existe, exactamente igual. Bueno, y llegamos a la cuarta demostración. La cuarta demostración es buscando en la librería y encontramos, busca en la librería y encuentra que hay aquí un lema que es la imagen de la unión y lo aplicamos. Esto nos lo sugiere, lo aplicamos y efectivamente, es que evito una rayita de más. Cuidado porque he puesto un punto. Bueno, pues ya lo tengo. Esto que está aquí, este aviso, es porque en las reducciones anteriores no las comenté. Estas reducciones de aquí las hice, pero no las comenté. Las voy a comentar. Y ahora ya está todo bien, sin ningún aviso. Bueno, pues lo que estaba diciendo es que en la siguiente demostración estoy usando este lema. ¿Y cómo está la demostración del lema? Si vamos, escape punto, esta es la demostración. Bien, basándonos en esta demostración, podemos hacer otra quinta demostración que es con la táctica automática, pero no basta, porque si le digo que lo demuestre solo con finish, bueno, no consigue terminar la demostración. Hay que ayudarlo y los dos lemas que le he puesto es automática y extendiendo la base de conocimiento con estos dos lemas. Son los lemas obvios, porque la extensionalidad if que dice que dos conjuntos son iguales, sí, sólo, sí, para cualquier elemento pertenece al primero, sí, sólo, sí, pertenece al segundo. Y el segundo lema, la definición del bicondicional que dice que A sí equivalente a B, sí, sólo, sí, A implica B y B implica B. Bueno, y con eso ya hemos terminado todas las demostraciones de la unión de que la imagen de la unión es igual a la unión de la imagen. Y eso es todo por ahora.